Hola amigos, vamos a ver una nueva solución, en este caso es el mañanero 1544. El tema de la combinación se llama destrucción de la defensa o aniquilación de la defensa, como les gusta decirlo a muchos. Este comienza con el sacrificio de dama en C7, única rey por C7. Y ahora estamos dando un doble jaque. La casilla B6, que es inaccesible para el rey negro. La única es ir a B8, y ahora una continuación muy fuerte de las blancas, es el sacrificio de torre. Jugar al alfil F4 directamente no funcionaba por torre E5, que bloqueaba defendido por el caballo. Esto es una desviación. Ahora sí, el alfil llega a la casilla F4, para que el problema demore un poco más, se bloquea de caballo. El alfil por E5, nuevamente jaque sobre el rey, única rey a 8. Ahora damos un jaque de caballo. Y otra vez actuamos con el doble jaque, tanto del alfil como del caballo. El rey va hacia la casilla A8. Nuevamente caballo C7 jaque, para llevar al rey a la importante diagonal que domina el alfil. Pero ahora damos el descubierto por la casilla T5. Mónica irá a rey a 8, se podía bloquear de torre, pero era capturada por el alfil. Y ahora, este jaque aquí muy bonito, donde el caballo tiene que tomar, y se abre la brecha para que la torre de C1 llegue a la casilla A1, dando jaque malte. Muy bien, este problema es en realidad una partida entre Alessandrov y C7, del año 73. Espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!